Show de goles de la primera fecha del torneo de la segunda división profesional. En el Méndez Piana, Huracán le ganó 1 a 0 a Miramar Misiones. El gol a los 66 minutos por parte de Walter Cubilla. Vamos al Palermo para ver la victoria de visitante del Deportivo Maldonado frente a Central Español. 2 a 1, Ignacio Díaz, el 1 a 0 para los palermitanos. Sin embargo, César Víquer empataba el partido a los 89 y a los 90. Juan Manuel Ferreira, de penal, decretaba la victoria para el conjunto de Edgardo Arias. Ramplas Juniors y Villa Española empataron 2 a 2 en el Estadio Olímpico. El bigote Santiago López, a los 35, colocaba el 1 a 0 para Villa Española. Y a los 36, Ronald Ramírez. El segundo, para los dirigidos por Julio Gargiulo. Sin embargo, Ramplas Juniors reaccionó y luego lo empató. El descuento a los 44 por parte de Gonzalo Sena. Y a los 56, Pablo Pírez para el conjunto que dirige Gabriel Añón. Boston River, de visitante, le ganó 2 a 1 a Torque en el Estadio Luis Trócoli. Jonathan Charquero abrió el marcador a los 22 minutos para Torque. Sin embargo, Diego Gurri, a los 66, lo empató para Boston River. Y el triunfo definitivo para el conjunto dirigido por Sergio Cabrera, luego por todos los 76, el corto Mauro Vila. Atenas se impuso 2 a 1 a Rocha jugando en su estadio. A los 16, Maximilianos Sigales abría la cuenta para los carolinos. Y el propio Sigales, a los 41, decretaba el segundo. A los 69, Bruno Oliveira descontaba para Rocha. Otro triunfo de visitante fue el de Cerro Largo 2 a 1 frente a Oriental, en el Estadio Martínez Monegal de Canelones. Ignacio San Martín, a los 50, colocaba la apertura para Oriental. Y Marcos Otegui empataba para los Arachanes. Y a los 90, Juan Ignacio Sigluera marcó el triunfo para Cerro Largo. Finalmente, progreso de visitante también en el Palermo. Le ganó 1 a 0 a Canadian con el gol en contra de Ezequiel Ayroldi.